El efecto Luis Miguel lo corona como el rey del streaming en México. El cantante se convirtió en el más escuchado durante el 2018 en la plataforma de música en líneas. Pero la resolución no fue favorable para él. Este no fue candidato a obtener la libertad anticipada. Esto es porque no llena ciertos requisitos que la ley exige, entre ellos el de psicología y el social. Desgraciadamente no le fueron favorables y en eso se basó los magistrados para negarle una libertad anticipada. Anaí ofrece conferencias de prensa para presentar su último trabajo. Yo sí me metí hasta el fondo desde el primer momento. Me metí a estudiar todo y a leer y aprender y a conectarme. Y tuve una dula a mi lado que también le mando todo mi amor a Glenda Pursifer. Que también ella me llevó a adentrarme mucho más en el planeta parto, como le sigo llamando. Y bueno, las propiedades de la placenta lo explicamos muy bien en el libro. Está llena de vitamina K, te ayuda a recuperarte mucho más rápido, a que el útero se contraiga más rápido. Como lo digo ahí, es una decisión muy personal. Que si iba a contar mi historia, la tenía que contar completa, ¿no? Así que, pues ya cada quien haga con su placenta lo que quiera. Fernando Luján está internado en este momento en un hospital de la Ciudad de México. Te diremos por qué. Justamente ha sido yo creo que el año más duro que hemos tenido. Ha sido complicado. Ahorita el miércoles volvemos a entrar de nuevo al hospital. Y bueno, pues esperemos en Dios que todo resulte bien. ¿Y por qué ingresa de nuevo? ¿Cuánto al hospital el miércoles el señor? Su corazoncito. Es lo que más nos... Él tiene varias enfermedades, pero la más importante es la falla cardíaca aguda.